No hay palabras para describir la falta de libertad. Stevie, un intrépido perro llegado a León en el Expreso de medianoche, decidió aprovechar el desfile militar del Día del Pilar y a lo prisombré y fugarse de aquella celda ante el estupor del resto de los reclusos. Tras colocar en su debido sitio sus cuatro patas, fue escalando por las rejas hasta el techo de su celda. Esta vez no era tan sencillo fugarse como en Alcatraz y Stevie solo podía recordar el robo que le había conducido allí. De aquella, Stevie trabajaba para un afilador que solo le daba chispas para que comiera algo caliente. El hambre le cegó y con la astucia de un rey leonés logró hacerse con el botín. Por culpa de una cámara de vigilancia, le cayeron dos años y un día. Ya no aguantaba más. Y a lo papillón, se fue colocando al borde del precipicio que le separaba de la libertad. Aquella perrera tras lo sucedido. Nunca más volvió a abrir sus puertas.